Espíritu Santo Espíritu Santo Y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Solo para él Solo para él Solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él 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 Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Los que con lágrimas andaron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron fruto de bendición Música Música ¡Gracias! Los que con lágrimas sanaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sanaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición ¡Gracias! 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 Gracias Señor que Tú me acompañas, gracias Señor que Tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumnas, en mi camino donde no Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me adores Aleluya Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios, que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera, su alma no se perdiera Yo soy testigo del poder de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte, pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Alábalos y a Dios, santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor Ayer un buen amigo, mi amado salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el digno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios En la presencia de Jesús Pequee Mirar Kind Música Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? Música Libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya Aleluya Rrrr 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 Santo Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Aleluya Porque sólo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad! ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad! Porque allí siempre habrá libertad ¡Gracias, Señor Jesús! Podamos gozar y terminemos este día en victoria, Padre ¡Te alabamos, oh Rey de Reyes! ¡Te exaltamos! ¡Alábale! ¡Te alabaramos, Jehová! ¡Todos los Reyes de la Tierra! ¡Porque han oído que grandes cosas ha hecho el Señor! ¡Ocho años en victoria! ¡Y una vez más tu mano, Señor, con nosotros! ¡Alaba a la Iglesia! ¡Gózate en la alabanza! ¡Gózate en la alabanza! ¡Porque han oído los dichos de tu boca! ¡Y cantarán de los caminos de Jehová! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Porque Jehová es excelso en sus caminos! ¡Porque Jehová, tú atiendes a lo humilde! ¡Más miras de lejos al artigo! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Porque Jehová es excelso en sus caminos! ¡Porque Jehová, tú atiendes a lo humilde! ¡Más miras de lejos al artigo! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Alábale! ¡Grandes cosas ha hecho el Señor! ¡Con el gran yo soy! ¡Y le decimos! ¡Te alabarán de Jehová todos los reyes! ¡Todos! ¡Todos los reyes de la tierra! ¡Porque han oído los dichos de tu boca! ¡Y cantarán de los caminos de Jehová! ¡Te alabarán de Jehová todos! ¡Vamos que se escuchen! ¡Todos! ¡Eso! ¡La alabanza es para ti Padre! ¡Y cantarán de los caminos de Jehová! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Porque Jehová es excelso en sus caminos! ¡Porque Jehová atiende al humilde! ¡Más mira de lejos al altino! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Porque Jehová es excelso en sus caminos! ¡Porque Jehová atiende al humilde! ¡Más mira de lejos! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Porque Jehová es excelso en sus caminos! ¡Porque Jehová atiende al humilde! ¡Más mira de lejos al altino! ¡Mira hermano! ¡No te canses de adorar al Padre! ¡Alábale! ¡Y dile te alabarán todos los reyes de la tierra! ¡Y dirán grandes cosas ha hecho el Padre! ¡Y alabarán a Jehová todos los reyes! ¡Todos los reyes de la tierra! ¡Porque han oído los dichos de tu boca! ¡Y cantarán de los caminos! ¡Porque la gloria! ¡Dile! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Porque Jehová es excelso en sus caminos! ¡Porque Jehová atiende al humilde! ¡Más mira de lejos al altino! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Alaba la iglesia! ¡Porque Jehová es excelso en sus caminos! ¡Porque Jehová atiende al humilde! ¡Más mira de lejos! ¡Y allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo! ¡No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor! ¡Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo! ¡Alabaremos al Señor! ¡Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo! ¡No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor! ¡Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo! ¡Alabaremos al Señor! ¡Alabaremos al Señor! ¡Venio corona y vestido real! ¡Así es lo más que sale al pequeño! ¡Por no saber, gloraremos a ti! ¡Glorificando, glorificando! ¡Celebraré a Jehová! ¡Glorificando, glorificando! ¡Gloraremos a ti por causa de Jehová! ¡Hay muchas formas de alabar tu nombre! ¡Y de exaltarte con Jehová! ¡Hay muchas formas de magnificarte! ¡Pero ahora lo haré así! ¡Sas con mi hija, relando mi marco! ¡Que Dios corona y vestido real! ¡Así es lo más que sale al pequeño! ¡Por no saber, gloraremos a ti! ¡Glorificando, glorificando! ¡Celebraré a Jehová! ¡Glorificando, glorificando! ¡Gloraremos a ti por causa de Jehová! ¡Esta alabanza es para alabar a Dios! ¡Si tú te alabas también! ¡Sientes lo mismo que yo! ¡Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón! ¡Viva un gran nombre en el cielo! ¡Está brillando en la casa de Dios! ¡Estaban todos unánime en ruego y oración! ¡Estaban todos unánime en ruego y oración! ¡Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo allé! ¡Espíritu Santo lléname, lléname, lléname... ¡Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor! Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Para la gloria de Dios yo me quiero santificar Para la gloria de Dios yo me quiero santificar ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar ¡Gracias! Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Pero ya no me ha gone Y también he guardado la fe Estoy muy enểu Pero me entra Y también he guardado la fe Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que te me han atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que te me han atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que te me han atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que te me han atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú El firma dentro de mi vida eres tú ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que te me han atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que te me han atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y del amor y de él ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y del amor y de él ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Ey! ¡Alá, vale! Así, 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 así ¡Con ojos! ¡Papá! 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 Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Y era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Era una escalera que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía ¡Adancito! Y como dice Panchito Pérez, ¡como oso varón! ¡Yuhuu! Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía ¿Cuántos sienten gozo en sus corazones? Aleluya ¿Cuántos conocen del gozo del Señor? El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra fienda Si empezamos a orar Hablaremos en más lenguas El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos ahora, hablaremos en dos lenguas El azoró y el fuego cayó, oro, Josué y el sol se paró El azoró y el fuego cayó, oro, Josué y el sol se paró Este gozo que lo siento que ama, solo Cristo me lo tengo dar Este gozo que yo siento que ama, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento que ama, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has querido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a dar adiós Yo vine, yo vine, yo vine a dar adiós Yo no sé lo que te has pedido, pero yo vine a dar adiós Yo no sé lo que te has pedido, pero yo vine a dar adiós Yo vine, yo vine, yo vine a dar adiós Yo vine, yo vine, yo vine a la mano a Dios Te cantaré señora con todo mi corazón Te alabaré señora con todo mi corazón Cantaré, me gozaré, delante de ti te alabaré Danzaré, me gozaré, delante de ti me gozaré Música Te cantaré señora con todo mi corazón Te alabaré señora con todo mi corazón Te cantaré señora con todo mi corazón Te alabaré señora con todo mi corazón Cantaré, me gozaré, delante de ti te alabaré Danzaré, me gozaré, delante de ti me gozaré Cantaré, me gozaré, delante de ti te alabaré Danzaré, me gozaré, delante de ti me gozaré Música 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 Te cantaré señora con todo mi corazón Te alabaré señora con todo mi corazón Te cantaré señora con todo mi corazón Te alabaré señora con todo mi corazón Música Cantaré, me gozaré, delante de ti te alabaré Danzaré, danzaré, me gozaré Danzaré, me gozaré, delante de ti me gozaré Música Música Te cantaré señora con todo mi corazón Te alabaré señor con todo mi corazón Te cantaré señor con todo mi corazón Te cantaré señor con todo mi corazón Te alabaré señor con todo mi corazón Música Cantaré, me gozaré, delante de ti te alabaré Danzaré, me gozaré Danzaré, me gozaré Cantaré, me gozaré, delante de ti te alabaré Danzaré, me gozaré Danzaré, me gozaré Danzaré, me gozaré Música Podamos gozar y terminemos este día en victoria padre Te alabamos oh rey de reyes Te exaltamos Alábale Te alabarán oh Jehová Todos los reyes de la tierra Porque han oído Que grandes cosas ha hecho el Señor Ocho años en victoria Música Y una vez más tu mano Señor con nosotros Alaba la iglesia Música Gózate en la alabanza Música Te alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Música Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová Tú atiendes a lo humilde Más miras de lejos al artigo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová tu atiendes a lo humilde Más miras de lejos al artigo Aleluya Música Y a su nombre Música Música Grandes cosas ha hecho el Señor Con el gran yo soy Y le decimos Música 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 Porque la gloria te alaba a la iglesia Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Mas mira de lejos Y allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al cielo Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Sal con mi hija, del anónimo Que dio corona y vestido real Así es Omar, que salga pequeño Por no saber, lo haré más bien Glorificando, glorificando Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, y de exaltarte Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre Pero ahora lo haré así Sal con mi hija, del anónimo Que dio corona y vestido real Así es Omar, que salga al pequeño Por no saber, lo haré más bien Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Le haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que un ángel en el cielo Está deslumbrando la plaza de Dios Estaban todos unánimes En ruego y oración Estaban todos unánimes En ruego y oración Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor, pediré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor, pediré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar Música Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor, pediré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor, pediré mi carrera terminó Y también he guardado la batalla, oh Señor, pediré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar Música He peleado la batalla, oh Señor, pediré mi carrera terminó He peleado la batalla, oh Señor, pediré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor, pediré mi carrera terminó Y también he guardado la batalla, oh Señor, pediré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar Música 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 Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Música 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 ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Música 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 ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Música 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 Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Música 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 ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y del amor y de él. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú. Tú me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y del amor y de él. Era una escalera que Jacob veía, era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles subían, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, 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 la que Jacob veía. Era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles subían. Y era una escalera que Jacob veía, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Adancito, y como dice Panchito Pérez, con gozo varón. Yuhuuu. 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 Pero era la gloria de Dios, 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 la que Jacob veía. Cuantos sienten gozo en sus corazones Aleluya, cuantos conocen del gozo del Señor El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra fiesta Si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas El sol, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró El aleluya, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra fiesta Y si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas El asoró, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró El asoró, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró Este gozo que yo siento en llama Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando con los en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando con los en coro a nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento en llama Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en llama Solo Cristo me lo pudo dar 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 Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando con los en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando con los en coro a nuestro Padre Celestial Cantando con los en coro a nuestro Padre Celestial Cantando con los en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé lo que te has pedido Pero que felicidad, pero que felicidad Casi nada para Dios Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine nada para Dios Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine nada para Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios